El romero tiene muchas propiedades medicinales beneficiosas para el organismo. Por ello, cada vez más personas deciden integrarlo en su alimentación habitual, así como usarlo para tratamientos específicos. En este video de Remedios Naturales, te hablamos de sus propiedades y beneficios. Asimismo, te explicamos para qué sirve y cómo prepararlo según el uso que quieras darle. Empezamos con las propiedades del romero. Los principios activos del romero son aceite esencial con borneo, alcanfor, ácido rosmarínico, flavonoides, taninos, ácido ursólico y rosmanol. Gracias a estos principios activos, el romero tiene propiedades tónicas, estimulantes, antiinflamatorias, carminativas, antioxidantes, bactericidas, fungicidas, antisépticas, cicatrizantes y digestivas, entre muchas otras. ¿Para qué sirve el romero? Debido a esta gran cantidad de propiedades. Se utiliza para mejorar multitud de aspectos de la salud y del bienestar. Sus usos principales son los siguientes. Retúa como digestivo gracias a sus propiedades carminativas, disminuyendo la aparición de gases y flatulencias al hacer la digestión. Ayuda a disminuir la retención de líquidos al actuar como diurético. Se utiliza a menudo en tratamientos rejuvenecedores. Alivia dolores de la piel gracias a sus propiedades antioxidantes. Ayuda también a tratar lesiones o afecciones cutáneas y mantiene la piel limpia por su capacidad antiséptica, bactericida, fungicida y cicatrizante. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir dolores articulares y de cabeza, como los producidos por la artritis o la cefalia. Se aplica para evitar la caída del cabello, ya que mejora la salud del mismo y del cuero cabelludo. ¿Cómo preparar el romero para tomarlo? Para preparar una infusión, simplemente hazte con algunas hojas de romero seco y agua. Para hacerla, sigue estos pasos. 1. Pon a hervir un poco de agua. 2. Cuando hierva, añádele hojas del romero seco. 3. Déjalo hervir durante entre 3 y 5 minutos. 4. Plaga el fuego y retira el cazo, dejando reposar la infusión unos pocos minutos más. 5. Retira las hojas de romero de la infusión, colando el líquido. Ten en cuenta que puedes tomar hasta 3 tazas al día durante unos pocos días seguidos. Si tomas una sola taza diaria o algunos días, puedes tomar esta infusión de forma más habitual. También puedes prepararlo en aceite y usarlo en platos como ensaladas. ¿Cómo preparar el romero para el cabello? Puedes usar el romero como potenciador de tu champú para mejorar la salud y el aspecto de tu cabello. Para ello, sigue estos pasos. 1. Añade unas pocas ramas de romero fresco o seco a tu bote de champú habitual, preferiblemente uno bastante neutro. 2. Deja que las pequeñas ramas se integren en el interior del mismo, ya que el romero irá soltando sus sustancias y el champú quedará impregnado de sus propiedades. 3. Otra opción es añadir la infusión de romero en el bote de champú y agitarlo muy bien para que se mezcle. Contraindicaciones y efectos secundarios. El romero es bastante seguro en su consumo, pero tiene algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta. 4. Deben evitar su consumo las mujeres embarazadas, en lactancia y los menores de 5 años. Asimismo, tampoco deben consumirlo las personas epilépticas y las que tengan algún tipo de alergia a alguno de los principios activos del romero. Además, los posibles efectos secundarios del romero en el caso de consumirlo en exceso son vómitos o náuseas. 5. Hipotensión a personas con presión arterial elevada y que se mediquen para regular este problema. 6. Desequilibrio en los electrolitos a las personas que tomen diuréticos. 7. Intoxicación a las personas que tomen litio. Ahora que ya has conocido todo sobre el romero, te animamos a adquirir una planta de romero para tenerla en casa y usar sus ramas cuando lo necesites. 7. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda no automedicarte excesivamente y siempre es bueno acudir a un médico especializado en el problema que puedas padecer. Si has llegado hasta aquí, me harías un gran favor. Podrías darle like y suscribirte, como también activar la campanita para que te avisemos con más videos como este. Así nos animas para crear más contenido valioso para ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Hasta luego.